Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo desconectar y al mismo tiempo resetear la pulsera Shommer en Smart Bend 2 desde un Android. Bueno, para empezar tenemos que abrir la aplicación Mi Fitness, donde nosotros hemos conectado nuestra pulsera. Abrimos, aquí iremos a ver un dispositivo. Abrijoamos y aseguramos si está conectado. Si está conectado, pues entonces deslizamos hacia abajo y aquí pulsamos opción desvincular. Pulsamos y aquí continuamos. Esperamos unos segundos y aquí, como vemos, ya está desvinculado y al mismo tiempo hemos reseteado la pulsera. Y también quiero decir que vosotros también tenéis que asegurarse si también tenéis desconectado de vuestro Bluetooth. Aquí tenéis que ir a dispositivos emparajados recientemente y aquí si está conectado tenéis que desconectarlo. Porque si vosotros volvéis a conectarlo, pues entonces automáticamente va a conectar a vuestro dispositivo. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Dejadme un buen comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!